Vamos a enseñaros cómo se realizan los recipientes, al lío. Insertamos el tubo del goteo, el tubo del grenaje. Una vez insertado el tubo, pasaremos al sellado del perímetro, tanto exterior como interior. Pondremos una tela y la sujetaremos con la silicona termofusible. Es muy importante que pongamos la grava para un perfecto grenaje. La grava tiene que ser más grande que la cuadrícula de la malla. Llenaremos el recipiente con la tierra de compost. El mundo de la tematización en tus manos. Descúbrelo. Síguenos en el próximo vídeo.